Ok, ok, ok. No, 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 amigo, amigo. ¡Wey, qué propiedad privada! Llega la letrina de igual manera. Ok, 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 ok. No, 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 no. Hay que entrar, hay que entrar. ¡No! ¡Ah! Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Genesis. Y el día de hoy les traigo un nuevo juego de terror. En esa ocasión, el juego llamado La Letrina. Decidí traer este juego en sí porque lo miré y dije ¡What the fuck! ¿Qué pedo? ¿Un juego que se trata de una letrina? O sea, ¿qué puede haber? ¿Qué nos puede ofrecer este juego? La verdad, amigos, no sé. En sí, la historia nos dice que hemos decidido ir a acampar solos a un bosque, ¿no? Y pues se me hace muy curioso que el juego se llame La Letrina, ¿no? Pero ahorita lo vamos a descubrir. Y bueno, el juego dice de esa manera. No puedo creer que me haya perdido en un bosque. Si bien recuerdo, este camino nos lleva al campamento. Bueno, vaya, vaya. Parece ser que nos hemos extraviado, amigos, en este... En lo profundo del bosque. Tenemos que encontrar... Bueno, llegar al campamento. Se supone que este camino nos va a llevar. Espero que hayamos venido con... En compañía de alguien, realmente. No espero que estemos solos. Porque, digo, solos, en medio de la nada, en un bosque. Pues... Eso no suena muy bien, amigos. Nos puede aparecer aquí un marcianito o el chupacabras o algo. El pie grande. Ok, miren, amigos. Hemos llegado a nuestro hermoso campamento. Tenemos aquí una tiendita. Tenemos nuestra comida. Y veo que ahí a la izquierda, arriba, dice... Los objetivos. Dice comer algo de sopa en el campamento. Bueno, pues ahí nos podemos... Alcanzamos a asomarnos un poquito. Yo creo que se mira bien. Vamos. Ingesu. No hay nada más. Vamos a comernos esto. Eh, le hemos dado un sorbito. Quiere decir que sí ha estado algo bien la sopa, eh. Dice... ¿Has decidido descansar comiendo algo de sopa? Que has cocinado antes de perderte. Al haber acabado, el sol se ha puesto en el horizonte. ¿Qué dice? Encontrar la linterna. La sopa ha estado fantástica. Creo que debería de guardar un poco para después en un recipiente. Algo así decía. Algo así. Por ahí está la idea, amigos. ¿Qué dice? Creo que es hora de irme a la cama. Pero debo de usar la letrina primero. Creo que mi linterna está... La he dejado en la banca. Puede ser algo fácil de perdernos en la oscuridad. Vaya, amigos. Si te perdiste en el día, pues yo creo que... Sí tienes mucha razón. A ver, es muy fácil perdernos en la oscuridad. Ok. Dice... Vamos a la letrina. Ok. Creo que esta pequeña misión, pues es lo que hace... La... El honor la menciona al... Ah, porque se llama así el juego, ¿no? Bueno, ya se mira que está la letrina. Eso me trae algo de... Recuerdos, amigos. Bueno, esperen un momento. ¿Qué dice aquí? Dice propiedad privada y... Althouse. Letrina. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Ok, dice... Esta propiedad es privada. Probablemente no debería de ir por este camino. Supongo que no, amigo. Entonces, vamos para acá. A ver, les iba a mencionar... Antes vivía en un rancho, amigos. E ir a la letrina era una pesadilla. Y más porque estaba chiquillo y... Y durante noche porque, pues... Se movían acá todos los... Las hojas de los árboles, la rama... Con el viento. La verdad, se ponía bien feo y todo bien oscuro. No había como que... Ay... Hay una lamparita por todo el camino. ¡No! Y va con un pinche cerillo. Cerillo o con un encendedor en la mano. A veces una vela. Ya, luego pues teníamos lámparas. Eh... Como esa, de mano. Pero... En ocasiones sí iba con un cerillo y... Todo cagado. La verdad, a medio camino decía... Creo que ya no necesito la letrina. Sino un cambio de ropa, vaya. Ok. Dice... Eh... Pues aquí ya estoy en la letrina. Ah, ok. Hay que usarla. Ok. Ah, cabrón. Oye, estoy ocupado. Espera tu turno. Venga, tu madre. ¿Puedo apagar esto? Ok. Dice... Regresa al campamento a dormir. Ok. Puede ser que haya más personas. Ah, cabrón. ¡Ay! ¡Ay! ¡What the fuck! ¿Qué era esa madre? ¿Eran los ojos del Pac-Man ahí flotando? ¿Era el Pac-Man? ¿O qué era? Oh, joder. Oh, ok, ok, ok. Creo que era lo que quería usar la letrina. Vamos a dejársela ahí, amigos. Y nosotros... ¿Nos vamos a ir al campamento? No creo que... Tengamos que... Descubrí que haya sido. Y la verdad no quiero. Ok. Vamos a irnos a dormir. Vamos a hacer como que no pasó nada, amigos. A lo mejor fue nuestra imaginación. Puede ser que la sopa no estaba muy buena del todo. O que le haya echado alguna luz sin ojo este morro, tipa. Bueno, creo que el género no importa en este juego. Vamos a pensar que somos un hombre. Digo... ¿Venemos a un campamento solo? Pues... Eso creo que es de... Algo de... De macho, ¿no? Ok. Ok, vamos a dormirnos. Dice... ¿Has decidido ir a la cama después de un largo día y pronto has caído en sueño? Sin problemas. ¿Después de unas horas te has levantado sintiendo que necesitas usar el baño de nuevo? ¡Oh, caramba! ¿Qué dice? Creo que esa sopa no estaba de todo muy buena. O creo que no ha sido buena idea. Necesito ir a la letrina. ¡Caramba! ¿Por qué a la letrina? Digo, allá está el... Se nos apareció el chamuco, lo que sea. ¿No podríamos hacer del baño aquí? O sea, digo... Estamos en medio de la nada. Nadie nos ve. Ok. No. No podemos. Chingados. Hay un chingo de arbolitos y... Oyes. Digo, pues podemos usar cualquiera. Ha de ser vieja. Bueno, ya ánimos. Vamos a tener que ir a la letrina. Y como les decía, amigos. Era una pesadilla ir a esa letrina. La verdad, estaba algo retirado. Creo que tanto como esta de nuestro acampamento. Siempre decía que se me va a ir a... Que se me va a aparecer en esta ocasión. Porque a veces... Ay, ¿no? La imaginación me hacía ver cosas. Y dije, no, esa madre si estaba ahí. Era un ovni. Ok. No me lo esperaba. Realmente no me lo esperaba. Casi, casi me hacía saltar de... De miedo. Dice... Encuentra otro camino. Ok. Pues... Miren, no hay muchos caminos que elegir. Digo, por allá está la perdición. Segura. De donde nos... Donde veníamos. Donde nos habíamos perdido. Vaya. Y la propiedad privada. Pues, ni modo. Vamos a tener que... Cruzarnos. Espero que sean amigables. O que tengan otra letrina más. Más bonita que huela bien. Ay, güey. Ok. Ok, ok. Algo me persigue. Y esa linterna no... Está... Prendiendo y apagando sola. Ok, 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 ok. No puedo correr. No puedo correr más rápido. Ay, güey. Híjole. Muy sencillito el juego, amigos, pero... Bastante entretenido, eh. Ay, güey. Ay, güey. No, 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 no. ¡Venga, tu madre! Ok, ok, ok. No, no, no. Amigo, amigo. Güey, qué propiedad privada. Llega la letrina de igual manera. Ok, 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 ok. No, 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 no. Hay que entrar, hay que entrar. No, 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 no. Oh, my God. No tengo palabras. Oh, esta gente está bien loca, amigos. Ok, vamos a intentar sacar los otros dos finales. Miren, nos regresan hasta el último checkpoint. Eso está muy bien, eh. Vamos a tratar de... Llegar a la letrina en esta ocasión. Y lo único malo, amigos, de venir solos es de que... Caramba, no tenemos aquel amigo que típico... Se rompieza con una piedra y sirve de carnada, ¿no? Pero no. Aquí vamos a ser el cabrón que se cae y que nos cargan. Sí, la... Bueno, ya saben qué cosa. En este caso, el tipo loco de la escopeta. No, ahí no. Ok, amigos, ok, amigos. Esta ocasión sí llegamos, sí llegamos. Ok, ok. Aquí estamos en la letrina. Ok, ¿qué dice? ¿Q para esconderse? Pero si no hay ventanas. Creo que es la linterna que estamos cubriendo. Oh, my God. Anda rodando... Anda merodeando por ahí. Ay, ya se fue. Dice, usar excusado, al fin. Nunca, nunca miren en el excusado, amigos. La verdad, no les conviene. ¿Qué dice? Las personas dicen que murieron después de haber caído en el baño. Bueno. Vamos a regresar nuevamente al... Al checkpoint, amigos. Bueno, ya estamos. Vamos... Para tratar de sacar el tercer final que nos hace falta. Ok. Igualito, igualito. Oh, Dios santo, amigos. Neta, nunca se asumen al... Al hoyo del retrete. Bueno, de la letrina. La verdad, no les conviene. Por experiencia propia. Se pueden encontrar algo peor que el chamuco. La verdad, neta. Ok, aquí vamos. Vamos de nuevo. Bueno, aquí estamos otra vez en la letrina. Ok, llegamos más rápido en esta ocasión, amigos. Y a ver, vamos a ver qué pasa si no nos escondemos. ¡Oh, Dios mío! Nos balancearon. No puede ser. Diosito mío. ¿Qué dice? Ha sido... Bueno, te dispararon y mataron tratando de escondernos del cazador. Oh, Dios mío. Bueno, amigos. Y así hemos llegado al final de este juego llamado La Letrina. Bueno, ya puedo comprender por qué se llama La Letrina. La verdad es que terminamos ahí hechos una caca. La verdad, muy cortito el juego, muy sencillo, pero muy entretenido, la verdad. En sí, ahí uno que otro jamsker, la verdad, les hizo falta un poco de... No sé, que el sonido estuviera más fuerte de repente cuando saliera el jamsker. Como que ahí quería saltar del susto y como que a la vez no. Pero la verdad me entretení mucho. Me hizo recordar en sí lo que era ir a La Letrina cuando era más niño y vivía en el rancho, la verdad. Ah, qué recuerdos. Qué susto, la verdad. Bueno, amigos. En sí, les invito que dejen un comentario en la caja de... Vaya de comentarios de qué les ha parecido este minijuego. Si tienen alguna anécdota parecida. Ya sea porque vivían en un lugar donde no había bahía, pues, usados en sí normales. O bien, si fueron a un lugar a acampar. Les estaría respondiendo muy pronto, amigos. Y sin más que decir, los invito a que se suscriban al canal. Les recuerdo, mi nombre es Genesis. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Nos vemos.